Vale, contemos de los inicios. Ahora emocionaron vos también. Sí, estoy pensando dónde dormí. No, yo creo que es todo lo contrario. No, pero vos querías por toda la herencia que tenías en el familiar. Claro, no, digo, a mí creo que justamente teniendo... Algunos pueden decir, ah, esta está acá porque es la hija de... Hola. No, no sabes de lo que te hablo, ¿no? Ni idea. Ni idea. Y eso a mí me jugó en contra, a mí por lo menos, por mi inseguridad, por cómo soy yo. Necesitaba estar como muy segura de que me lo había ganado y no que papá me ponga en un programa. De hecho, no hay que estudiar psicología para darse cuenta que yo recién me animé y empecé a irme, me empezó a ir mejor en esta profesión de comediante, actriz, cuando papá murió. Digo, no, puede ser un poco casualidad. Sebastián es medio culpable también. ¿Por qué? ¿Por qué culpable? No puede ser responsable. 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 No, responsable. No, porque yo cuando, después de que murió papá, hablamos, él ya creo que porque quería reemplazarlo, entonces empezó a ver... Era interesante. Querías avanzar hacia el trabajo. Sí, quedó algo de tu viejo para que me prestes. Y empecé a lograr como productora en Metro y Medio, en su momento, en Radio Metro. Y ahí estaba lleno de stand-uperos. Desde Seba, Peto, Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao, que él laburaba en la radio. Y como que me fueron contagiando esta cosa del stand-up, y ahí arranqué. ¿Pero era algo que tenías o que lo fuiste como puliendo y descubriendo con el tiempo? No, yo no hacía stand-up. Yo hacía teatro muy, muy vocacional. Éramos más arriba del escenario que abajo. Como esa cosa de, bueno, nada, vamos en este galpón y hacemos lo que podemos. Y ya estaba un poco cansada también de eso, como de remarla en algo, siendo productora, queriendo alejarme un poco de la producción, pero a la vez me costaba. Y arranqué con el stand-up y me fue muy bien. Y ahí fue como que eso me abrió un montón de puertas para hacer otras cosas. Pero para mí fue como... Me costó un montón. Digo, yo no quería que digan, está ahí porque es la hija de... Es que igual lo dicen, así que... ¿Qué te importa? Podría haber empezado a los 15. ¿Llegaste a decir soy Malena y otro apellido en algún lado? No, no me animé. En un momento dije, me corto el apellido. Porque pasa, ¿no? Que a veces uno no quiere ni... No, no, porque también para mí me da mucho orgullo. Pero no por uno, sino por cómo el otro... No, igual se sabe y para mí es mucho orgullo decir que soy la hija de mi viejo. Pero no, todavía hoy me siguen diciendo los que me critican, pero... Bueno, pero eso siempre va a haber. Pero digo, también creo que responde un poco a la maduración de uno de cuando asumís lo que sos, lo que querés ser, en lo que luchaste. Más allá de que la gente sepa o no lo sepa, cuando ya te enraizás en tu profesión, no importa que digan que sos el hijo, la hija... No, me parece que ahí también es bueno. Sí, soy y listo. Y si vos me querés comparar con mi viejo... No, pero a mí digo que uno, cuando ya tenés años de carrera, es insostenible esta carrera si no tenés talento, si no tenés esfuerzo, si no tenés... ¿Cuánto puede durar? Sí, claro. La cosa es durar. Claro. Permanecer. Ay, ay, ay. Permanecer y transcurrir, no es lo mismo que... Viste que te hago cantar. Sí, gracias, Manuel.